A poco más de la mitad del camino hacia la Luna, la cápsula Orion avanza en las mejores condiciones más allá de lo esperado según el control de la misión de NASA. Como se recordará, la cápsula Orion fue enviada al espacio el miércoles pasado por el cohete Space Launch System SLS, uno de los cohetes más grandes construidos hasta ahora. Se trata de una misión no tripulada, la primera de una serie de misiones en las que NASA planea enviar los equipos humanos y técnicos para establecer una base lunar permanente, de ahí la importancia de esta misión de prueba. Por el momento todo avanza según lo planeado y el control de misión evaluará los pasos a seguir mientras espera que Orion ejecute su paso cercano a la superficie lunar durante las primeras horas de la mañana del próximo lunes 21 de noviembre. Noticia en desarrollo.